¿Alguien tiene alguna inquietud o alguna duda a propósito de esta evaluación de la unidad 3? Recuerden que les pedí realizar el trabajo en equipos, ojalá de cuatro integrantes, de no ser posible solo tres. La semana pasada, la clase pasada, Taís me parece que decía que tenían solamente una pareja, ¿cierto? No había un equipo de cuatro constituido. No sé si están todos anotados, tengo dudas, todas presentes en la tabla. Bueno, si no hay comentarios o dudas sobre la evaluación, insisto en mi solicitud, ¿cierto? De que organicen los equipos de tres o cuatro personas. Eventualmente veo que hay una pareja todavía anotada. Si es que hay equipos de tres, lo ideal es que estas personas se incluyan en alguno de esos equipos de tres, y así puedan formar equipos de cuatro. Gracias. Y hoy día quisiera comentar solamente un par de ideas en torno a la Tierra en el espacio, pero aproximándonos a algunos fenómenos astronómicos asociados al movimiento de la Tierra, o a los movimientos de la Tierra. Y para eso quisiera mostrarles un par de modelos que nos permitan visualizar de mejor forma, en el sentido gráfico, digamos, justamente en qué consiste el sistema de estos tres objetos importantes para nosotros, como son el Sol, la Tierra y la Luna. El sistema Sol-Tierra-Luna como un sistema astronómico, que está por supuesto muy vinculado con nuestra experiencia cotidiana, y con algunos fenómenos astronómicos que son muy importantes para nuestra vida, que marcan en cierta manera los ritmos de nuestra vida, y no solo en el caso de los humanos, sino en general de los seres vivos. Y por supuesto también han estado implicados, están implicados en los ciclos geológicos, o en los ciclos del planeta históricamente hablando. Entonces, para aproximarnos justamente a este sistema, voy a ir avanzando de algunas representaciones que hay en esta presentación, no quiero detenerme en todos los detalles, y eventualmente podemos conversar o aclarar cualquier inquietud que tengan sobre estos modelamientos. Por supuesto, lo primero que es importante tener presente es algo que ya comentamos en la clase anterior, y que tiene que ver con la situación de la Tierra en el espacio, como lo vimos, ¿cierto?, en un nivel muy amplio, por lo menos en el relato de la narrativa científica actual más amplia posible. La Tierra es un planeta que orbita una estrella, una de las millones de estrellas que forman una galaxia, y esa galaxia es una de entre los millones de galaxias que se pueden observar en el universo. Y este universo está conformado justamente de un vasto espacio vacío que separa a unas galaxias de otras, y estas galaxias a su vez se encuentran interactuando gravitacionalmente, de manera que hay algunas agrupaciones de galaxias que forman cúmulos, y luego supercúmulos. De manera que uno puede hacer un recorrido, una revisión, desde el nivel más macro, en términos de la estructura del universo, hasta el nivel más pequeño, en relación a la posición de la Tierra en el universo, desde los supercúmulos de galaxias, hasta la situación de la Tierra en el sistema solar. Y en general, nuestros estudiantes van a tener una comprensión, una visión respecto del sistema solar, que muchas veces va a estar influenciada por los modelos que ellos hayan revisado o hayan conocido, ya sea en la educación formal, por ejemplo en la escuela, o en algún medio de divulgación científica, hoy en día, por supuesto, hay mucha información disponible en internet, también en los textos escolares, etc. que promueven ciertas imágenes, ciertas representaciones, en este caso, el sistema solar. Y esas representaciones muchas veces son comprendidas o concebidas por los estudiantes como imágenes relativamente fieles del fenómeno en cuestión. Así que siempre hay que tener muy presente, tener mucho cuidado con el uso de ciertos modelos para representar en general los fenómenos naturales desde un punto de vista científico, teniendo presentes sus limitaciones. Porque esas limitaciones, por supuesto, pueden incidir en la calidad de la representación y también, por cierto, en la profundidad o en la claridad de la comprensión que nuestros estudiantes desarrollan. Aquí, por ejemplo, nosotros lo habíamos comentado la semana pasada, perdón, el lunes pasado, algunas características de este dibujo de un estudiante que puede dar luces acerca de comprensiones imprecisas, inadecuadas, de la organización del sistema solar, como es el alineamiento de los planetas, el tamaño relativo de los planetas, las distancias relativas de los planetas, la existencia o la constitución misma de las órbitas como trayectorias físicas, incluso la forma del sol podría ser una cuestión o una concepción alternativa que se esté allí fraguando. Y, por cierto, también la ausencia de otros objetos que podrían ser parte de un modelo, de una representación del sistema solar, como son los asteroides, el cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, por ejemplo, cometas que se encuentran orbitando al sol también, las lunas de los planetas, y otras estructuras más complejas que conforman el sistema solar en general y que suelen quedar fuera de las representaciones o de los modelos. Por supuesto, esa ausencia se expresa o se manifiesta como una visión o una comprensión sesgada en este caso de la estructura del sistema solar. El punto es, el corolario es que tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones de nuestros modelos, porque, por cierto, los modelos son simplificaciones del fenómeno, de cualquiera, de cualquier fenómeno. Y en ese sentido, las limitaciones son tan importantes como lo que, tanto lo que muestra como lo que no muestra. Y, por lo tanto, ojalá hacer el esfuerzo de explicitar esas limitaciones cada vez que hacemos uso de un modelo. Especialmente en el caso de esta unidad, dado que las representaciones que suelen estar disponibles o que nosotros utilizamos son visualmente atractivas y son, de alguna manera, medios expeditos para comunicar cierta información, pero al mismo tiempo resultan muy lejanas de las escalas reales de magnitud, por la naturaleza misma del fenómeno, por la magnitud de las distancias, por la magnitud de los tamaños involucrados. Así es que, ojalá, idealmente, hacer uso de modelos complementarios que vayan justamente presentando distintas aristas o distintas perspectivas de un fenómeno para ir enriqueciendo la comprensión o la visión que vamos promoviendo sobre, en este caso, el sistema solar, la Tierra y sus movimientos. A propósito justamente de la estructura del sistema solar, tener presente que la representación anterior que veíamos, esta representación, podríamos decir, muy sesgada, muy reductivista o demasiado simple del sistema solar hecha por un estudiante, probablemente en base a las representaciones previas que él había visto o ella había revisado, aquí tenemos un modelo que muestra una configuración mucho más compleja del sistema solar a una escala pocas veces vista, pero que es pertinente tener presente, digamos, como contexto. El sistema solar no es solamente el Sol, la estrella principal y los planetas, por supuesto, estos son los astros principales. no obstante, es una estructura mucho más compleja que involucra o que incluye una serie de otros objetos que están distribuidos alrededor del Sol. Todos estos objetos en general son objetos menores en relación al tamaño de la estrella, por supuesto, y también en relación al tamaño de los planetas que hasta el minuto se han identificado. Estos cuerpos menores incluyen, por ejemplo, satélites, los satélites naturales que orbitan alrededor de los planetas y también incluyen lo que llamamos cometas y asteroides que en general están orbitando alrededor del Sol pero se localizan en distintos lugares a distintas distancias de la estrella. Hay tres lugares, digamos, identificados en esta gran estructura de asteroides que son, en primer lugar este que llamaba el cinturón de asteroides que se encuentra entre la órbita de Marte y Júpiter. Ahí hay una gran proporción, una gran cantidad de objetos materiales que están orbitando alrededor del Sol. Son todos cuerpos menores, muy pequeños en relación al tamaño de las lunas o tamaño de los planetas. Se cree que ese cinturón de asteroides probablemente viene de algún planeta que no se formó, no se alcanzó, o sea, digamos, de la destrucción de algún planeta que estaba inestable en esa órbita o eventualmente es un remanente de la formación del Sistema Solar inicialmente y que debido a la perturbación gravitacional de Júpiter no lograron conformar un planeta. Les voy a pedir un segundo, tengo que poner atención a un problema aquí doméstico y vuelvo enseguida. Por favor, denme un segundo. Les comentaba entonces en torno a este modelo del Sistema Solar que incluye estas otras estructuras de cuerpos menores dentro de los cuales destacan los asteroides que estaban distribuidos en primer lugar en un cinturón, una banda de asteroides que está ubicada entre Marte y Júpiter. Luego hay otras grandes, podríamos decir, concentraciones de asteroides en un lugar o en una distribución llamada Cinturón de Coupier que podríamos decir son órbitas que son más lejanas de Neptuno y de Plutón y donde hay una gran también concentración de asteroides y todavía más afuera podríamos decir una especie de halo alrededor del Sistema Solar como una esfera que envuelve a la estrella a gran distancia en la llamada nube de Oort que está en la periferia del Sistema Solar. También un lugar donde se puede detectar una gran presencia de asteroides. Se cree que muchos de los cometas que orbitan alrededor del Sol son justamente asteroides que por una inestabilidad gravitatoria comienzan a orbitar el Sol en una están orbitando el Sol pero comienzan a ser una órbita distinta más próxima a la estrella y por lo tanto a veces esos asteroides se encuentran próximos a los planetas en ese movimiento orbital. Bueno, muchos de estos objetos menores son lo que podemos llamar restos interplanetarios básicamente provenientes del origen del sistema solar. No lo revisé en detalle pero la idea clave en torno de la formación del sistema solar es que lo que digamos de las estrellas se forma a partir de una nube primigenia de gases y de polvo interestelar gases que sin duda muchos de ellos son hidrógeno helio que provienen incluso de la formación del universo pero también hay otros otros componentes que seguramente provienen de periodos de vida estelar anteriores de otras estrellas que se han formado y que se han destruido y cuyos restos cuyos remanentes quedan disponibles en el espacio interestelar entonces en la medida que se da la concentración suficiente de ese material la nube comienza a colapsar y da paso a la formación de una estrella pero en ese proceso también resultan algunos restos algunos materiales alrededor de la estrella que son los que finalmente se concentran en la formación de planetas y de estos restos interplanetarios como son asteroides meteoritos o meteoroides donde hay meteoritos y meteoros los meteoritos básicamente son los que impactan la superficie de la tierra y los meteoros son los que habitualmente llamamos estrellas fugaces que simplemente atraviesan la atmósfera pero se disuelven en la atmósfera se evaporan y no alcanzan a colisionar con la superficie de la tierra bueno esto era algo de lo que quería mostrarles en torno a los modelos para representar el sistema sol-tierra-luna fíjense que si pueden mirar en detalle la imagen van a ver dos objetos en este fondo negro ¿cierto? a la izquierda tenemos un círculo con manchas blancas y otras oscuras que representa a la tierra y a la derecha tenemos una pequeña mancha blanca blanquecina casi circular en realidad no se ve del todo circular que corresponde a la luna así que cuando pensamos en los fenómenos asociados al movimiento de la tierra y de la luna por ejemplo los eclipses lunares o los eclipses solares o por ejemplo las fases de la luna tenemos que pensar que lo que está ocurriendo es un fenómeno o una relación entre estos dos objetos y estos dos objetos tienen en términos de representación ¿cierto? estas escalas es decir estos son los tamaños a escala de la tierra y de la luna y esta es la distancia entre estos dos astros a la misma escala para que tengamos una imagen una noción ¿cierto? de cómo están ocurriendo estos fenómenos y a qué escala les recomiendo a propósito de escalas justamente visitar esta página web donde hay una simulación virtual por supuesto en la cual se modela el sistema solar completamente a escala tomando como escala tomando como módulo para medir las escalas justamente el tamaño de la luna que está aquí apenas digamos la mitad representada como si el tamaño de la luna fuera el tamaño de un píxel de la imagen o sea el tamaño de la luna aquí queda reducido a un punto de luz de la pantalla y luego usando ese módulo entonces se pueden representar todos los planetas y el sol a escala es decir el mismo tamaño como si considerando este módulo cierto el del píxel equivalente a la luna y también las distancias como es una simulación digital entonces uno puede efectivamente mirar el sistema solar completo usando ese módulo por supuesto sería imposible prácticamente realizar el mismo modelo en escala física o en un modelo físico por ejemplo bueno este otro modelo muestra para hablar justamente de las virtudes y defectos de los modelos en esta animación se pueden reconocer varios aspectos interesantes varios elementos que resultan bien ilustrativos en torno al sistema sol tierra luna en la en la diapositiva cuando ustedes puedan ver la presentación van a ver una animación mucho más fluida más continua de lo que probablemente se está viendo ahora en la imagen compartida por el video porque está perdiendo algo de calidad la animación pero por una parte vemos el fondo estrellado ya eso es lo primero allí vemos una infinidad de puntos brillantes pequeños que representan las estrellas fijas entre comillas fijas que pertenecen a la vía láctea son estrellas muy lejanas y por eso entonces nosotros las apreciamos prácticamente en la misma posición todos los días durante toda nuestra vida no cambia eso a escala humana no se puede percibir además que en general el conjunto de estrellas de la galaxia se está moviendo más o menos en conjunto más o menos juntas digamos en torno al centro de la galaxia así que tiene sentido que le llamemos estrellas fijas desde nuestro punto de vista y sobre ese escenario o en ese escenario en ese fondo ¿cierto? podemos apreciar a estos tres astros el sol como el objeto principal en esta imagen que si lo miramos con algo de detalle o de tensión vamos a ver que también está moviéndose está girando en este caso se está representando lo que llamaríamos el movimiento orbital del sol el sol tiene también una rotación es decir es un objeto que rota sobre su propio eje y a su vez alrededor del sol por supuesto sabemos están orbitando los planetas y en particular orbita el planeta tierra que al igual que el sol también tiene un movimiento de rotación que se puede apreciar en esta simulación y adicionalmente vemos a la luna que orbita a la tierra también mientras la tierra está trasladándose alrededor del sol así que cuando hablamos del sistema sol tierra luna estamos hablando de estos tres objetos y de estos movimientos que están aquí más o menos representados pero ya vemos que hay varias limitaciones también en el modelamiento primero por supuesto la primera limitación tiene que ver con el tamaño las magnitudes involucradas en tamaño y en distancia recién les mostraba la escala efectiva de tierra y luna que es la que teníamos en la imagen anterior entonces cuando pensamos en la luna orbitando a la tierra tenemos que imaginar que esta es la escala es la proporción de sus tamaños y la distancia en la que se encuentra muy diferente a la escala y proporción de tamaño que vemos en esta animación si es que tratamos luego de imaginar y de representar los fenómenos de luz y sombra que ocurren considerando este modelo solamente probablemente vamos a inducir a error alguna representación porque el modelo los tamaños del objeto van a ser significativos para poder concluir sobre cualquier fenómeno por supuesto algo análogo podemos decir en relación con la distancia entre el sol y la tierra que no por supuesto no corresponde a esta escala y lo mismo en relación a los tamaños el sol es muchísimo mayor en tamaño que la tierra como que está representada aquí y para tener justamente una perspectiva de esa magnitud de esa escala es decir del tamaño de la tierra y del tamaño del sol de la distancia a la cual se encuentra el sol vemos aquí otro modelo mucho más simple que también nos da una idea o nos permite ilustrar más o menos las magnitudes involucradas fíjense que en este caso la línea azul que se ve en la imagen que es una pequeña digamos es una línea que tiene una pequeña curvatura es una parte de la órbita terrestre o sea la tierra se mueve realizando una órbita más o menos como la que se representa en esta línea celeste alrededor del sol por lo tanto ya pueden más o menos proyectar considerando esta curvatura de qué tamaño sería la órbita de la tierra proyectándola completándola la elipse de la órbita y por lo tanto más o menos imaginar dónde se encuentra el sol a qué distancia se encontraría el sol luego en esta órbita podemos representar encima como se ve aquí un círculo blanco que corresponde a la a la órbita de la a la órbita de la luna que que es la que se está moviendo justamente alrededor de la tierra así que tenemos que imaginar que la tierra está en el centro de esta órbita de esta órbita de esta línea blanca que se ve en la imagen y nuevamente tratemos de combinar de integrar este modelo con el modelo anterior que corresponde a los movimientos sol-tierra-luna y por otra parte a las escalas de distancia y de tamaño de la tierra y la luna María Teresa me hace una consulta en el chat no hay problema lo podemos conversar al finalizar la sesión bueno ustedes saben y lo veíamos hace un minuto en la animación que la tierra presenta al menos tres movimientos relevantes asociados a algunos fenómenos astronómicos y podríamos decir también climáticos muy importantes asociados a nuestros ciclos de vida como son la rotación la traslación especialmente y también un tercer movimiento menos reconocido pero que está bien identificado que es el movimiento de precesión y es un movimiento que si bien ya está bien identificado sigue siendo poco poco tiene un poco impacto digamos en la escala humana debido a que se trata de un movimiento muy muy lento que no podemos percibir en una escala de tiempo histórico digamos acotado así es que resulta finalmente más relevante la combinación de estos dos movimientos de rotación y de traslación para producir una serie de efectos sobre los ciclos terrestres específicamente en torno a la rotación resulta por supuesto evidente que la consecuencia directa y más clara es el ciclo día-noche que va a estar asociado a este movimiento de 24 horas que realiza la Tierra alrededor de en torno a su propio eje un eje que sin duda es imaginario es una esfera que está rotando ¿cierto? y adicionalmente es importante reconocer tener presente que esta rotación ocurre con una cierta inclinación respecto del plano de la órbita en el cual se encuentra la Tierra y por otra parte el movimiento de traslación que como veíamos también es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y que en combinación con la inclinación del eje terrestre también va a producir algunos efectos relevantes un pequeño detalle a tener presente en relación con la rotación y con el ciclo diario es que en general cuando hablamos de un día nosotros en nuestra vida cotidiana hablamos de el día en el cual el Sol se encuentra sobre nuestras cabezas digamos un día en contraste con la noche pero de punto de vista astronómico el día solar tiene 24 horas corresponde justamente al periodo de rotación de la Tierra es una vuelta completa de la Tierra sobre sí misma llamando como referencia al Sol y por esa razón entonces podemos decir el día solar tiene una duración de 24 horas por supuesto en el día solar hay un periodo iluminado directamente por el Sol y un periodo en el cual nos encontramos en la oscuridad debido a que el planeta está iluminado solamente por una de sus caras bueno y en combinación justamente de esta situación el hecho el hecho de que el Sol ilumina la mitad de la esfera terrestre ¿cierto? y al mismo tiempo la esfera terrestre está rotando entonces se va a producir esta alternancia de día y noche en este periodo de 24 horas que llamamos el día solar pero adicionalmente se produce una diferenciación o una variabilidad en la duración de estos periodos de luz y de sombra debido básicamente a la inclinación del eje terrestre es decir la inclinación del eje va a tener un efecto importante sobre la duración del periodo de luz y del periodo de oscuridad durante un día solar en distintos lugares de la Tierra esto porque como vemos en este modelo siempre va a estar iluminada la mitad de la de la esfera de la Tierra pero ya vemos que hay un eje de rotación que está inclinado respecto de el plano por donde inciden o en el cual inciden los rayos solares en la línea horizontal podemos decir se encuentra ubicado el Sol o sea en una línea horizontal a este modelo se encuentra ubicado el Sol y eso corresponde al plano orbital de la Tierra y respecto de ese plano orbital el planeta se encuentra inclinado de manera que hay algunos lugares ustedes van a fijarse por ejemplo en este en la línea superior blanca que aparece cerca del polo norte que corresponde al círculo polar ártico en esta distribución digamos en este alineamiento del eje del eje de rotación apuntando hacia donde se encuentra el Sol en este caso de la izquierda implica que aun cuando la esfera realice una rotación completa cualquier lugar que se encuentre ubicado por encima de esta línea que es el círculo polar ártico va a estar iluminada completamente durante 24 horas nunca va a ser de noche en un lugar por encima del círculo polar ártico en esta condición digamos en esta posición en la cual el eje se encuentra orientado hacia el Sol o inclinado hacia el Sol y en contraste si es que estuviéramos situados en un punto o en un lugar de la Tierra sobre el círculo polar antártico es decir al sur en el hemisferio sur del planeta fíjense que aun cuando la Tierra realice una rotación completa cualquier punto por debajo de ese círculo polar se va a encontrar siempre en oscuridad desde siempre va a ser de noche durante un día solar durante las 24 horas y luego entre esos extremos entre los círculos polares va a haber una diferenciación en términos de la duración del día en cada caso a pesar de que por supuesto la rotación completa es decir el día solar dura 24 horas en todos los casos en algunos lugares el día la parte iluminada de ese día solar será mayor y en otros será menor por ejemplo en el ecuador terrestre el día tendrá una duración de 12 horas lo mismo que la noche a diferencia de por poner un ejemplo esto debe ser la altura de Lima en Perú el día tendrá una duración de 10,5 horas mientras que la noche tendrá una duración de por supuesto algo así como 13,5 horas y mientras más al sur nos movamos por ejemplo Santiago de Chile que debe estar por aquí en esta en esta condición con el eje orientado hacia el sol o inclinado hacia el sol en esta condición es decir vamos a tener un día un día más corto que la noche un día probablemente de alrededor de 8 horas un día digamos con luz cierto y la noche mucho más largo entre 8 a 9 horas el día y probablemente 15 o 16 horas la noche esto es lo que estamos experimentando actualmente cuando la tierra se encuentra inclinada de esta forma en relación a la posición del sol es decir nos encontramos muy próximos al inviar justamente estamos anticipando en cierta manera este otro efecto asociado a la inclinación del eje terrestre que es lo que llamamos las estaciones del daño aquí lo que vemos es la relación entre rotación e inclinación del eje terrestre que provocan una variación en la duración del día y de la noche en función de la posición sobre la sobre la superficie terrestre esto es lo que llamamos la latitud mientras más cerca o lejos nos encontremos del ecuador terrestre está cambiando nuestra latitud entonces mientras más al sur una latitud más al sur en esta posición por lo menos en esta configuración la noche es más larga que el día en cambio al norte en la latitud del ecuador la noche es más corta que el día pero va a ocurrir que la tierra no solamente está rotando sobre su propio eje sino que además está trasladándose y por lo tanto esta orientación esta configuración del eje que aquí apunta el polo norte o el lado norte del eje apunta hacia el sol va a cambiar durante el año y eventualmente incluso llegará a ser opuesta de manera que cuando la tierra esté al otro lado del sol seis meses después será el polo sur el que esté apuntando al sol y será el norte el que se esté alejando del sol que va a estar en este modelo tendríamos que colocarlo a la derecha y por lo tanto en ese caso tendríamos días más largos en el hemisferio sur y noches más cortas en el hemisferio sur en comparación con el hemisferio norte y el